¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos haciendo un vídeo de prevención sumándonos a la campaña de muchos colegas, entre ellos el capo de Arejo Videos, de no usen este disco en la moradora, por favor no lo usen, encima en este caso es de 180 milímetros, esto es un suicidio, lo he visto usar, muchas veces estoy cansado de ver accidentes de manos cortadas, dedos cortados, piernas cortadas, es muy peligroso gente, así que por favor no lo usen, encima algunos, en este caso miren, esto hasta da miedo verlo, le sacan el protector porque un disco de este no entra en el tamaño en la moradora, miren, he visto usar cosas así, por favor no lo hagan, esto miren es un suicidio, le tienen que sacar protector, miren como me quedó a mí por un corte de tendón, que no fue con un disco de estos, sino que ya saben lo que me pasó a mí, así que por favor no usen este tipo de disco en la moladora, cuál es la alternativa, una máquina de este tipo, una circular de este tipo, también sale un poco más cara que una moladora, pero es preferible tener todos los dedos en el lugar y no andar lamentando accidentes, y vi un montón de gente que decir, no, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, y bueno, y llega el momento y pasa, así que por favor gente, no lo quiero hacer muy extensivo, sino que nada más que para que tengan precaución, y realmente se cuide la salud, y deberían prohibir este tipo de disco para moladora, realmente son muy peligrosos, son muy peligrosos, miren el tamaño de los dientes, esto se traba, lo saca la moladora de la mano, va al cuerpo, he visto infinidad de accidentes, no puedo poner imágenes sangrientas porque YouTube me puede llegar a porque es un contenido para, apto para todo público, así que si quieren saber si estoy mintiendo, si estoy exagerando, google en accidentes por este disco de madera en la moladora, y les van a salir todas las imágenes, la cantidad de accidentes, y bueno, otra cosa, aprovecho, no le saquen el protector a la moladora, no le saquen el protector a la moladora, úsenla con el protector, viene con el protector, acá lo hice para mostrarles el ejemplo de la barbaridad que hacen algunos, pero hay muchos que veo que lo usan, si ustedes trabajan sin protector, están trabajando ahí, el disco, ven la mano, muy cerca del disco de corte, del disco de bate, el disco que sea, yo se los digo por experiencia propia, miren como me ha quedado el dedo, de un corte en un tendón, los tendones están a 5 milímetros, con que nos cortemos 5 milímetros de profundidad en el lugar correcto, cortamos un tendón, tenemos 60 días mínimos de recuperación, y arriesgamos que no quede bien, la movilidad, a mí me quedó un poco torcido, pero la movilidad lo puedo usar, lo puedo trabajar, así que por favor gente, yo sé que es reiterativo, pero bueno, hablando con Alejo justamente, de Alejo Videos, resumo a la campaña, no uses disco para madera enamoladora, y bueno, espero que me hagan caso, que tomen conciencia, y ya les digo, la opción es o una circular de esta, o una caladora, o no sé, corten con un serrucho, pero no se arriesguen, no se arriesguen porque en un ratito, un segundo que nos descuidamos, después tenemos un montón de días para pensar y para recapacitar y decir, qué tontería el accidente que ocurrió y que cometí por imprudencia, recuerden que los accidentes son el 98% de fallas humanas, así que bueno gente, nada más que eso, bueno ya está en marcha el video del submarino para colaborar, para entregar el submarino, que les repito, cuando se junte el dinero suficiente se va a retirar, ya que no quiero hacer dinero con eso, sino que es un gusto personal, un homenaje a nuestros 44 veres, espero que les sirva, seguimos sumando, y bueno el fin de semana se viene un video de un asador, un fogonero gigante que estamos terminando, así que bueno, sigan atentos al canal y muchísimas gracias por seguirnos, nos vemos. Gracias por ver el video.